Estamos con Andrea San Felipo, también otra de las organizadoras, que siempre hay una maratona, está Andrea, de Gimnasio Tallana. Andrea, felicitaciones, una más. Una más y solidaria. Eso es lo que nos motiva muchísimo y bueno, queremos agradecer a toda la gente que, no solamente a la gente que participó, sino también a toda la gente que colaboró. Tenemos de todo, bomberos, policía, Cruz Roja, el Circuito de Educación Vial, una palestra detrás nuestro, la gente de Agua Nuestra y bueno, todos los auspiciantes que estuvieron presentes. André, se necesita la colaboración de muchos, pero también es un evento familiar, porque en un ratito se larga la maratón de los chicos también. Sí, hubo para todas las edades. Hubo un circuito de 10, uno de 4 que están terminando todos y ahora se larga la de niños, que tenemos preparado un circuito con obstáculos. Sí, bueno, somos de Fundación Crisálida, presidente y vice y bueno, nosotros nos ocupamos de ayudar a chicos, a niños y adolescentes con tumores, niños y adolescentes oncológicos. Los niños viajan a Buenos Aires porque acá no hay un centro de atención y no hay médico que los trate y bueno, los ayudamos en todo lo que sea económico, ayuda económica, espiritual, emocional, pagamos pasaje, los acompañamos, los asisten nuestros psicólogos también cuando es necesario y además a los adolescentes del San Martín les mandamos todos los días la vianda cuando están internados. Noemi, y esta maratón particularmente tiende a colaborar con qué, con un sueño que ustedes tienen también, ¿no? Sí, sí, vamos a ver si se hace realidad el sueño. Bueno, sí, nosotros empezamos ya la construcción que es parte de un proyecto de la sala de oncología para niños con diagnóstico de tumor, ¿no es cierto? Bueno, ya con fondos propios hemos realizado la sede, un departamentito, una cocina con dos baños, estamos por inaugurar un Zoom, un salón de usos múltiples y bueno, lo recaudado en esta maratón va a ser para seguir con la construcción, seguir poniendo ladrillos para realizar, construir la sala de oncología pediátrica. Estamos en la maratón de Familia Bercomat, la primera maratón solidaria para ayudar a Fundación Crisálida, pero también al merendero San Francisco de Asís, estamos con una de las representantes del merendero, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? ¿Contenta, me imagino? Buen día, sí, muy contenta porque es la primera vez que nos invitan. Contale a la gente cuánta gente, cuántos chicos atiende usted en el merendero. Bueno, mira, ahora estamos haciendo recuento para entregar los huevitos hoy a la tarde, son 100 chicos y malas mamás son 150 en total lo que estamos dando. ¿Y acá qué fue? ¿Se recibían donaciones justamente para el merendero? ¿Qué tipo de donaciones? ¿Qué donaron? Nosotros recibimos ahora leche, galletitas, ropa, todo lo que sea para los chicos y las mamás. Gracias a todo de la Familia Bercomat y a ustedes por siempre estar con nosotros. Gracias a todos.